Adelante, Leo. Sí, muchas gracias. Y bueno, antes de nada, felicitar por la actividad. Creo que se están tocando temas de suma relevancia. Uno de los puntos que quiero sumar, yo en representación de la asociación TEDIC, TEDIC trabaja por los derechos digitales, trabaja por los derechos de periodistas, comunicadores, activistas de derechos humanos. Y celebramos este avance en cuanto a la propuesta legislativa. Y quería sumar un poco esto que planteó en conversación Dante. Nosotros llevamos casos anteriores de amparos por querer censurar opiniones en redes sociales de activistas con comentarios lesbofóbicos, de ataques de género. Pero el punto es, por un lado tenemos el ámbito digital que está haciendo un punto de ataque y flanco, ataque a infactivistas muy graves, que creo que debe ser contemplado en todas las conversaciones. Pero también la protección de las comunicaciones de los periodistas y de los activistas. Hoy gran parte de la comunicación de los activistas está por medio de los celulares, por medio de medios digitales. Y sin embargo, acabamos de publicar desde TEDIC un informe que se llama ¿Quién defiende tus datos? Que evidencia que en Paraguay las telefonías dan información a los organismos estatales sin orden judicial. Entonces, quizás sea una forma de poner en conversación también un mecanismo de protección o informe activo. No reactivo, un informe activo donde las compañías tengan que informarse y facilitar una información a personas registradas como periodistas, activistas, o de algún modo que los activistas también tengan una solicitud rápida de acceso a esa información. Porque en verdad hay una zona gris que creo que puede afectar hoy gravemente la seguridad de los periodistas, y ya lo vimos en casos anteriores, espionaje militar a una periodista en el año 2016, si no me equivoco, y a otros activistas. Nada más que decir. Nombre y apelido para el registro, nada más compañero. Leonardo Gómez. Gracias Leo por la intervención.